Un ensamble conformado por las secciones de instrumentos de maderas, cornos franceses y percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica realizará una gira de conciertos por diferentes comunidades de la zona sur del país, incluido el territorio indígena de Boruca. Esa será la primera de las tres giras de conciertos que durante este 2022 tiene programadas la orquesta en localidades fuera del gran área metropolitana. Todas estas presentaciones serán gratuitas y en espacios abiertos al público. El ensamble que efectuará esta gira lo integran 14 músicos quienes comenzaron los ensayos de preparación esta semana en el Centro Nacional de la Música. Así será la gira de conciertos. Lunes 28 de marzo, 7 de la noche, en el Centro Victoria, en Barrio Morazán, en Pérez Celedón. Martes 29 de marzo, 5 de la tarde, Polideportivo de Buenos Aires de Punta Arenas. Miércoles 30 de marzo, 6 de la tarde, Amfiteatro del Parque de Ciudad Neili. Jueves 31 de marzo, 5 de la tarde, Salón Comunal Boruca, en el territorio indígena. Y viernes 21 de abril, 10 de la mañana, Liceo Unesco Pérez Celedón. La mayor parte del programa musical a interpretar en estas presentaciones corresponde a arreglos musicales realizados por el compositor costaricense Vinicio Mesa, quien también es integrante de esta orquesta. ¡Gracias! ¡Gracias!